de Guatemala hacemos de su conocimiento sobre las siguientes acciones operativas. Un ataque armado se registró en la avenida Petapa, Cuarta Calle de la Zona 12. Un taxista con varias heridas de bala fue ingresado a un centro hospitalario. Estamos en espera del Ministerio Público y es posible que los cierres viales sean mucho más amplios. Automóvil con fallas mecánicas obstaculiza la 34 Calle 11 Avenida en la Colonia Las Charcas, Zona 11. Esta situación no permite un transitar ligero para los usuarios que se dirigen hacia Ciudad San Cristóbal. Automóvil con fallas mecánicas está siendo movilizado de la avenida Petapa 31 Calle de la Zona 12. Por algunos minutos estuvo afectando la conexión vehicular que se dirige hacia el sur de la ciudad. En la 18 Calle 27 Avenida de la Zona 10, un vehículo con desperfectos mecánicos en la pista derecha será movilizado. Esta situación podría afectar temporalmente el tránsito que baja de ruta El Salvador hacia el Boulevard Los Próceres. En Boulevard Liberación 3 Avenida de la Zona 9, hay una colisión entre una camioneta y una motocicleta. No reportan lesionados, pero sí dificulta el tránsito que se dirige hacia el paso a desnivel de Tecubumán. Vehículo con fallas mecánicas afecta la movilidad en el puente Cuatro Caminos. Esto en la subida que va de la colonia Lourdes hacia el sector de la colonia Cobías. Le solicitamos mucha precaución porque este próximo sábado se estará realizando la carrera 10K de la ciudad de Guatemala durante el horario nocturno. Y es posible que los cierres viales empiecen a partir de las 4 de la tarde. Esto entre el área del Centro Histórico, Centro Cívico y el área sur de la Avenida Reforma y Séptima Avenida de la Zona 9 y Zona 4. Con orden y respeto, uno a uno, pasamos todos.